¡Ay! ¡Vamos acá! La dejo, fui a comprarme mi potrillo Pero al gerar que ya llegó se me fueron los oquíos que aunque estaba muy maltrecha la pagué por ser rindido Todo mundo lo conoce Sara hace su apellido Es cabal entre los hombres, de palabra y muy rumbido, cuando te extiende tu mano, no te deja en el camino. Bandas de grupos tierreños, amenizando el envidio, con familia y amistades, escuchando su corrido, con botellas de encana, de amanecer el día seguido, pero un tiempo fue duro, y vivió como no ha querido, ahora que está retirado, él sigue siendo el mismo, las mujeres y parrandas, y aquel hombre son testigos, le han juzgado las mujeres, y la suerte lo ha seguido, cuanta muchacha bonita, en sus brazos ha caído, no sabe decir que no, cuando mueres le han pedido. Los caballos bailan con él, en su cuadra el ha tenido, siempre será bueno el lomo, porque los ha merecido, los caballos bailan con él, y por eso, mis amigos, me conduce este corrido, nacido en la barra, desde Caninco ha vivido, un traje en su cuadra. Un traje en su cuadra muy seguido, un traje en su cuadra, California, y en el adorno de sus amigos, que los ves tan contento, un traje en su cuadra muy liguido, en su cuadra muy liguido. Poblado Benito Juárez